del partido que nos propusieron para ser integrantes del comité, pues nuestra responsabilidad principal era entregarle buenos números, buenas cuentas a nuestro partido en este proceso electoral que acaba de concluir, abonar en la organización, en la capacitación, en la formación política de nuestros cuadros, en elevar el nivel de discusión y de participación y generar liderazgos, transformar a nuestros compañeros de protagonistas del cambio verdadero en líderes políticos, en liderazgos políticos, y esa es una tarea que hemos asumido a lo largo de estos ya casi dos años, ha habido un desempeño muy importante por parte de nuestro secretario de formación política, el compañero Felipe Colotla, que ha impartido una gran cantidad de cursos en el Estado y que beneficia la formación de nuestros compañeras y de nuestros compañeros, y son tareas que hemos asumido colectivamente, en equipo, el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes, de los pueblos originarios, ustedes son testigos de que este ha sido un comité que ha recorrido el Estado, hemos ido hasta el último rincón, hemos ido no solamente a las cabeceras distritales, que es lo que luego se acostumbra nada más ir a los municipios más importantes, nosotros hemos ido a todos los comités, comités a municipios que tienen mil pobladores, como la Magdalena, que no llega ni a mil habitantes, estuvimos esta semana en Chila de la Sala también, municipios muy pequeños, pero para nosotros son muy importantes todos ellos, porque son parte de todo este proyecto de transformación. Entonces, yo tengo ahorita esta responsabilidad, no he pensado en otra cosa, soy sincero, no he pensado en otra cosa, ya cuando se presente este momento, en diciembre, lo estaremos valorando, lo estaremos evaluando, pero yo en este momento estoy dedicado al 100% en el fortalecimiento de Morena en Puebla, hice ese compromiso cuando me propusieron ser secretario general, y mientras yo tenga esa responsabilidad es el único que me concedió. Gracias.